¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de Geeks, donde vamos con la historia, con el postgame de este juego y hoy, pues hoy no sé qué vamos a hacer, la verdad, creo que íbamos a ir al campo, al campo Centella puede ser, al campo de fuego, no lo sé Bueno, teníamos aquí a Fampi, tenemos, ahora mismo, hablemos con Dark Tenemos muchas cosas por hacer, vale, tenemos el tema de las ruinas perdidas Esto en principio es para los Regis, también puede aparecer Mew por aquí Tenemos el tema del Pokémon Espejismo, que esto está relacionado con Ho-Oh Pero, primero hay que ir a por los perros, antes de ir a por Ho-Oh Guardián de los Mares, Lugia, Lugia, no sé la pronunciación exacta Y por último tenemos el tema de los Cuchichidos de Medichamiacans, que es para ir a por Hirachi Vamos a comenzar con el tema... Tema Ho, tema Ho, tema Perros, vale, tema Trío de Perros Legendarios ¿Por qué? Porque la Fosa Argentina de Lugia tiene 99 pesos Y porque las Ruinas Perdidas Sí, las Ruinas Perdidas de los Regis y de Mew y de todo eso Tiene 99 pisos también Y como no me apetece meterme en un territorio de 99 pisos Vamos a ir a por los perros y a por Ho-Oh Ho, tío, Ho-Oh Que no Ho-Oh ni nada de eso, no, no, Ho-Oh, es Ho, tío Creo Campo de Fuego, vale Cositas para Campo de Fuego, vale El Númel va a tener terremoto o algo así Sí, porque lo tenía, lo tenía el Númel no es la primera vez que lo vemos Y tiene cosas así, pero bueno, tenemos el talento de repliegue Así que al principio con eso vamos a ir bastante bien Demos una vuelta, sí, sí, demos una vuelta Vale, de momento Númel, Bullpix, Rayo Solar No sé si es la mejor idea, Venusaur No, no es la mejor idea, he metido un Rayo Solar y no he salido de nada, prácticamente Un Bullpix, a ver, acércate de Bullpix ¿Se ha hecho? Me ha hecho rabia Vale, no quería que se redujesen las PP a cero Se han reducido las bomba lodo Empezamos mal si en el primer piso ya tenemos las bomba lodo a cero No es un buen comienzo, eh Ni mucho menos Bueno, campo de fútbol, piso 2 Hay un Lyron ahí tirado, pasando, eh Pasando Voy a poner automático Y si encontramos las escaleras me moveré yo ¿Por qué tengo...? ¿Veis que tengo bloqueadas pirotecnia lanzallamas? ¿Por qué? Porque tenemos a los juegos A ver, me lo imaginaba, eh, me lo imaginaba, pero no sé No... No me había parecido verlo así nunca Un Ulssarine Anda Curioso, curioso Vale, ahí Dark que va a meter, que va a meter otra vez Y todos contentos ¿Las escaleras qué? ¿Dónde andan? Pues aquí andan Y como voy a pasar del Lyron Nos vamos directamente Sí, quiero continuar a sentar la manzana Sí, lo siento mucho, Lyron A mí te quedas Son 30 pisos, eh 30 pisos, vamos a ver cómo Cómo vamos de rápido o no Para alcanzar ese piso final donde nos enfrentaremos a Entei Día soleado Día soleado no es muy útil aquí, eh Menos un Yo lo siento mucho, yo sé que Tú lo haces con toda la buena intención del mundo Pero no es demasiado útil De hecho, el único que está siendo útil aquí es Dark Siento sincero A ver si le pirotecnia Que a este se le afecta Anda, mira, si quiero unir Eh, pues mira, pues es especie nueva Es especie nueva, así que sí Póngase Anda, mira, un lazo ahora Trae para acá Ah, pues no es un lazo ahora Es un Ditor Pues toma, Ditor Por listo Por listo, Ditor Te ha llevado una buena Vale Sigamos Campo de fuego Piso 4 Ese más B Vale, ese más B No va a aguantar Eh, no va a aguantar No es que no vaya a aguantar Que puede recibir el daño Es lo que quería decir Venusaur, a ver Estoy por recuperarle los PP de Bomba Lodo Porque con los rayos solar No va a quitar una mierda Y no tiene otro ataque No tiene otro ataque El día soleado Es inútil La verdad es que Venusaur no ha sido La mejor opción para esto Pero bueno, es que Venusaur es un gran support Y siempre lleva ya bastante tiempo aquí Con nosotros afianzado en el equipo Y no, voy a sacar ahora Me acaba de subir el ataque a Magmar Mala idea Buenísima ¿Me quieres unir? Creo que a Magmar si lo tengo Sí, pero bueno, que se una Bueno, se una mientras estamos en el territorio Llevo tres semillas a revivir Oye, los Ditos están graciosos, eh Están bastante graciosos los Ditos Uy, se quieren unir Pues venga, vente Ah, tenemos a Dito ya No, no lo sabe Pues bueno, de todas formas que se una Oye, Dito está gracioso, tío Está ya Dito, ya estamos aquí Ya llegó Don Humor ¿No? El típico meme este De Shrek Buenísimo, tío El meme este es buenísimo Llegó Don Humor Dito, Dito Dito con su humor de De esconderse en objetos todo el tiempo Esto yo creo que es algo nuevo A mí en los juegos originales A mí no me suena de nada esto De que Dito se escondiese en los objetos A mí no me suena de nada Esto es cosa de Del remake He puesto la automática y nos ha metido aquí en el juego No sé por dónde quiere atravesar Anda, mira, un Kilava Hola, Kilava No espero encontrarte aquí Para nada Si es que poco le he quitado Lo he quitado poquísimo No falles, hombre Vamos, si quiero un ir Kilava Pues un ET de tirón Porque Kilava Bueno, evidentemente es inicial Inicial de Yoto Y ojo Ojo, es un Kilava Pero podría evolucionar ya en Typlosion Por nivel ¿Este Wulpix qué? Yo creo que se va a quedar aquí No termino de tener claro Si tengo reclutado a Wulpix o no Pero Ahí se va a quedar Vale, ahora mismo no sé cuánto tenemos subido al ataque Pero creo que bastante Porque me han golpeado antes Me ha vuelto a golpear ahora a Flareon Flareon que no se une Vamos a acabar Eh, no, no quiero darle manzana a Wulpix Continuemos Piso 7 De este campo de fuego Yo no voy a aranja por ahí Un Flareon ahí Y un Magmar ahí dormido Cortando el camino Esto es sorprendente Ojitos tiernos Te lo podrías haber ahorrado, eh, Flareon Vamos, te lo podrías haber ahorrado claramente A ver Si está este camino despejado Si está este camino despejado Voy a ir por aquí ¿Vale? Vale Y si es por el otro lado Pues ya iré por el otro lado Pero ahora mismo Voy a ir por ahí ¿Le parece bien al fuego? Si no le parece bien me da igual Están ahí luchando No, no quiero usar ningún objeto para revivir a un Magmar de mierda Se ha cargado un Magby a un Magmar ¿En serio? Magmar Lamentable la actuación La tuya Completamente lamentable Están atacando por ahí Se cargan a uno Tispazo A ver Dar con los tispazos va reventando a todo el mundo Eso sí, me estoy quedando sin comida, eh Joder He caído en una trampa Y no me he enterado Porque estamos solo en el piso 7 Y estoy sin comida No sé, tío Me extraña un poco que estemos con tan poca comida Igual hemos caído en una trampa Y no me he dado cuenta Tiene toda la pinta, eh Porque Es que no tiene sentido Si no A ver Pues yo no he traído aquí tampoco muchas manzanas He traído una manzana normal y una perfecta Porque he visto que eran 29 pisos 29 pisos tampoco Es una locura Aquí he olvidado de encontrar manzanas Aviso Pues trabajando No me ha dejado muy rápido la tripa, tío O es que los pisos están siendo muy largos No sé Hostia Ditto se ha transformado en mí Hombre, yo creo que es mejor que se transforme en Dark Sinceramente ¿Eso se mantiene de un piso a otro? No Vale, está bien saberlo Hay un Kekleon por allí ¿Tendrá ese Kekleon algo que me interese? Podría ser Pero pasando Está muy lejos Y tengo las escaleras aquí, tío Si no tuviese las escaleras aquí Igual Igual me lo pensaba A ver, ¿qué hace Torquoal? Pues va a morir porque le voy a meter un ataque adicional Sin el adicional creo que ha montado, eh Pues lo soy yo es eso que he dicho, tío Que el hito se transforme en Dark Pero eso no lo puedo decir yo Y digo que lo soy yo porque Al final Dark es el que Más efectivo puede ser contra los Pokémon de tipo de fuego que estamos encontrando Trampa resta a Pepe Pepe se pirotecnia a cero Muy bien Maravilloso Eh, viene uno por ahí atrás De momento estamos evitándolo Vale Lo evitamos del todo, perfecto Piso 12 Y aparece un Tauros Si no me he equivocado Tauros lo tengo rebutado Así que nada No le vamos a hacer mucho caso A ver, lanzallamas Bien, lo he matado a pesar de ser poco rica Tauros No, voy a hablar contigo simplemente Pero no te voy a dar absolutamente nada Pero vamos ni de coña Vale Bueno, ese día jolegado no nos viene ni tan mal Sí, se queda un poco más desmayado Pero se lo llevo una manzana perfecta Y va a ser para mí Ya está la tripa 27, tío Nos hemos comido a la mitad de la tripa En... Bueno, en 5 o 6 pisos No está tan mal Estas escaleras así cerquitas Son las que me gustan, eh Estas son las que me gustan Relican Tengo reclutado a Relican Pues no sabía deciros No sabía deciros Ha hecho pirodendia el Cameroon Creo que sí Ese lanzallamón lo mata No, no lo mata No, no le voy a dar una... Voy a arranjadito Vale El Cameroon no ha atacado Si hubiese atacado se habría cargado Dito Pero no lo ha hecho Dito que está transformado en nube Eso se mantiene todo al piso, parece, eh Parece que sí He dicho Relican antes No es un Relican, hombre Es un Remorix, tío Un Relican, ¿sabes? O sea, pues hablando de Relican Creo que no hemos visto ninguno, eh No me suena haber visto ningún Relican, tío En ningún territorio todavía Vale Por aquí, nada La tripa que se nos va Piso 14 No sé cómo voy a hacer por aguantar Sí, quiero avanzar sin darle manzana Vale, hemos hecho la mitad del territorio Y en la mitad del territorio nos hemos comido 142 de la tripa 42 de estos últimos 50 Y los 100 iniciales Y yo tengo Una manzana perfecta Que son otras 150 Si los pisos duran lo mismo Que lo que han durado estos En principio vamos a llegar Sin problemas Ahora bien Si los pisos se empiezan a alargar Que es una posibilidad Que la hay que descartar para nada Entonces vamos a tener un problema Infierno Eh, quieto Quieto ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien del equipo sufre quemaduras? Sí, ahora que esto no lo vaya a sofre Ha fallado el oflete estático en serio Y ese rápido se ha aguantado otro golpe Eh, rápidos ¿Te mueres o qué? Esto es a lo que me refería Con alargar los pisos ¿Vale? Esto es a lo que me refería Vamos a empezar a gastar cositas ¿Qué guijarros? Vamos a asignar los guijarros Para que gaste estos tres Que tenemos extra Y vamos a Eh Ah, bueno Tenemos una primer ola Vale, pero una que está Que no se puede usar Es como si no tuviese nada Vale Tú recupera PP Y este perro Ha metido una tierra viva El Camero Además que tenemos el repliegue Pero no, no Creo que el repliegue no ha hecho Hostias Hostias Que no le he dado a la vallaranja Y ha sido sin querer, eh Ha sido sin querer, tío No, no voy a gastar nada en el número Adiós Qué bueno me voy a evolucionar Pues espérate Tómate los huevos Que tenemos a un Mega Camero Aquí delante Tenemos un Mega Camero Aquí delante Hola, buenas tardes ¿Por qué no me ha dado opción De darle una vallaranja a dar? Si se puede saber ¿A quién se ha cargado? Eso que es Venezuela Madre mía Madre mía No, Dito me da igual Dito me da igual Y Kiraba Casi que también Sí, sí Pasando, pasando De Kiraba Y este perro Este Camero Perrísimo Vamos a destrozarlo ya, tío Porque madre mía La que nos acaba de liar La que nos acaba de liar El Camero De mierda, tío Me voy a hacer una cosa Llevo una semilla pletora Vamos a comernos una semilla pletora Vamos a comernos una semilla pletora La cosa se ha puesto seria Mega Charizardi Vale, eso me va a Charizardi Me merece la pena Darle una semilla pletora A Venusaur No No me merece la pena Madre mía 244 No me merece la pena Porque es que Porque Venusaur Ya estamos aquí con Pokémon Antifo Fuego Es que no me merece la pena No, no Para absolutamente nada Así que no voy a hacerlo Pasando de Wismore Vale, pasando de Wismore Pero no puedo pasar de la tripa vacía Eso no puedo pasar No, no No hay que buscar al Pokémon debilitado No, no Porque paso del Pokémon debilitado Otra cosa es Otra cosa es que las escaleras Estén junto al Pokémon debilitado Pero si no lo están Pasando Voy a ir a la izquierda, tío Es que no sé Igual me estoy equivocando Igual las escaleras van a estar allí Pues al final van a estar allí las escaleras Lo de repliegue antes Como que no ha funcionado mucho No, no, no No se ha funcionado demasiado Teníamos el repliegue Pero aún así es que a Brum Nos ha metido una hostia Flipes Que no me interesa Es Wismore Lo siento Este piso ya se está alargando demasiado Para el tema tripa Esto es una mierda, tío Porque estoy viendo que no vamos a llegar Y eso que ya veis que ahora Con el Mega Charizard Estoy reventándolos a todos de un golpe Pero por mucho que los reviento de un golpe Si me encuentro 80 enemigos Y no encuentro las escaleras Pues, pues, pues Es una mierda Pues es una mierda Por aquí abajo Hombre, las escaleras Por fin Trampa sellante Venga, encima caigo En una trampa de mierda Trampa sellante Y me quedo Sin la media evolución Trampa de los huevos Me voy a guardar La otra semilla pletora que tengo ¿Vale? Me la voy a guardar Porque Porque hay que enfrentarse Un poco con el legendario Básicamente Y creo que En mejor momento Un poco con el legendario Que ahora mismo esto Vale Hay un nido Se ve clarísimo Con sus nidos Tío, que Dark Que no se esté cargando Al poco con un chispazo No me está gustando Hostia Yo puedo entrar por aquí, eh No, pero no No voy a hacerlo ¡Será gilipollas! Sí Será gilipollas Sí Sí, sí, sí Sí, sí Será gilipollas Es gilipollas Espérate Ya que estoy aquí dentro Pues voy a usar Una de trinesfera Pues ya estaríamos Mira, hay gilipollas por aquí Espérate, espérate Vamos a hacer una cosa Comete una gilipollas A uno, ¿no? Si tenemos la tripallana Bueno, algo habrá para tirar O algo habrá para usar Y liberar espacio Esas grimerolas Yo me las voy a llevar Porque no tenemos comida Y por mucho que cause Efectos adversos Es que no me van a hacer falta Vaya Nos van a hacer mucha falta Así que vamos a usar Los éteres estos Recuperamos PP Por aquí y por allá Y cogemos Una grimerola Y dos grimerolas Vale Y ahora Estando al lado De las escaleras Sé que ha caído La torampa esta No pasa absolutamente nada No, no, no No le doy su millapura No hace falta Y ahora Chispazo Vale Voy a matar a algunos No a todos Pero metemos un segundo Chispazo Vale Y caen todos Menos los Cameru Que son tipo tierra Voy a atacar a los Cameru Podría Pero tampoco Nah Tampoco tengo mucho interés Nah Vámonos No, no, no Que no doy su millapura Tío Que nos vamos Nos vamos Venga Piso 18 Vale Otra opción Para el tema Otra opción Para el tema de la tripa Es sin duda Usar la barca Ir cambiando de líder Y ya está Magnitud ¿Veis? Ahora la magnitud No me ha quitado nada ¿Por qué antes me ha quitado tanto? No lo sé Yo no lo sé Pero tenia Cuando te ha soleado Ha caído Usaba a naranja Ojo ¡Hombre! Señor Kekleon ¿Qué tal? No, espérate Espérate ¿De dónde vas? ¿Te quieres esperar Pextre Crack? Vamos a perder una visita aquí Vale Señor Kekleon Mandana ahorra ¿Esto por qué sirve? Ah, vale Vale Sí Eso por qué sirve Tenemos una manzanota Por aquí Tenemos un elixir máximo Unos cebolitos Vamos a cambiar los cebolitos Por una grimerola Que no puedo usar No sé si eso se queda ahí En plan como para que Para venderse la Kekleon No sé Podría Podría ser Podría ser Vale Vamos a dejarte también Una semilla común Que no la quiero poner nada Me voy a llevar una manzanota Por si acaso Le ofrezco dos Por ese objeto ¿Me lo vende? Sí En total son 1150 Vale Me ha dado dos Creo que es uno Por la semilla común Y otro por la grimerola Diría que sí Bueno Vale Menos es nada Supongo Bien Acabo de potenciar Al rápido Soy que Poyas Tendría que haberme fijado En el ataque Te viene Tío Tampanido Joder Joder Tío Me toca con los huevos Anda Vale Subo de nivel Dark Sí Sube Dark Al 60 Ya Nivel 60 A mi tan mal Bien Escaleras Déjate Valdoso Mágica ¿Para qué quieres Valdoso Mágica? Tío Si vas a pasar de piso Y se te va a quitar Los cambios en características A veces El automático Hace cosas Que no tienen mucho sentido Si encuentras Las escaleras Escaleras Directamente Tío ¿Para qué quieres cambiar Restablecer las características Tío? No, no, no Es que no tiene sentido Dito No me la lies Iba a pasar de él Iba a pasar de él Iba a dejar que lo matase otro Pero Pero me la ha liado Me ha engañado con esa manzana Amigos No iba a encontrar una manzana Aquí en un campo de fuego Ni de coña Pero Yo que se la he visto ahí Y no he pensado en Dito No he pensado en Dito Hasta que ha aparecido Dito Oh, que es por aquí Y rápidas por allá Vale Hay un rápidas Que además No puedo hacerle nada Ataca tú Retro Dark Vale Por aquí Nada Escaleras Sí Hay pokés Mira, pasando a los pokés Pasando a los pokés Tío, si somos millonarios Tío Millonarios no Pero tenemos más de 100.000 pokés Tenemos 130.000 O 140.000 pokés En el banco Y no sé cuánto llevaría aquí ahora mismo Pero Vamos, que no nos hace falta Tío Que no nos hace falta Con absolutamente nada Bueno, y se voltó a práctica Venga A potenciar los movimientos Claro que sí Dale un chispazo Dale otro chispazo Todos contentos Escaleritas por aquí Mira, el charmileo Hombre, el charmileo Mira, pues esta es una zaga En la que se pueden reclutar Los iniciales de fuego Ya vimos a Kilava Por cierto El tema del equipo A ver Vale, eso es lo que quería mirar Tío Cuando se te muere Un pokémon acompañante De estos Tienes la posibilidad De revivirlo En ese mismo piso Si pasas el piso Ya Como que quedas fuera del equipo A ver No podemos pasar por alto Una semilla de vivir Por favor Por favor No seamos gilipollas Vamos a quitar Vamos a quitar Semilla de agua Fuera Y espérate Porque ese Eter Lo vamos a aprovechar también Eter máximo Pues a Venus Que tiene cero De rayo solar Bueno No va a ser muy útil El rayo solar Pero Si podemos darle uso A ese Eter Pues se lo vamos a dar Para dejarlo ahí tirado No se con que voy a atacar Me parece un guerra de dragón Bueno A ver Aquí hay que hacer Hay que hacer limpieza Tengo que tirar cosas Tío Tengo que empezar A tirar cosas ¿No? Claro Y que tiro ¿No? La pregunta es ¿Y que tiro? Este se me ha Coliriado Me lo voy a comer Podemos ver Las trampas Pues nada Vamos a ver las trampas Arnesia No marea Y vamos a ver ¡Quieto! Quieto, quieto, quieto 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 Espérate que me voy a poner delante Vamos a gastar una laranja Mira Hacemos un poco más de hueco ahí Rayo solar Rayo solar La guita 50 No mucho Calcinación Desaparece Desaparece No, no ha muerto Ha aguantado la pirotecnia Bueno, ahora sí desaparece Me acargo Amnesia Acércate, anda A esto le voy a vender Demolición A la dragón Porque los ataques Este tipo de fuego Parece que los aguantan bastante bien Cofre Vale, mira Tenía sitio Bien Eh, bueno Es el Charminión Que se queda ahí En principio Acabamos de dar una vuelta Para nada Por favor, tío ¿Dónde están las escaleras? Tío, este piso Se está alargando ya demasiado De alguna manera Me sube el ataque Y desaparece Adiós Adiós Y por fin Encontramos las escaleras Al piso 23 Vale No nos queda mucho para llegar No nos queda mucho Un Tauros y Combuskin Ojo Combuskin Blaziken Me mola Blaziken me mola, tío Hola Combuskin ¿Qué tal? Me lo he añadido Sí, bueno Lo que tú digas Pero también ¿Se unes? No No, no, no No se une Pasando de Tauros Y además encontramos las escaleras En la misma sala Así que Perfecto Piso 24 Charmilla de nuevo Bueno, no tengo ningún interés En que se une Ya se nos unió incluso un Charizard Si no recordáis mal Y no, no No tengo ningún interés Porque ya expecto Es un Charizard Es que No, es que no tengo ningún interés Aunque bueno Podría llevar un equipo Con dos Charizard Y que uno fuese Mega Charizard X Y otro Mega Charizard Y Aunque eso tampoco depende de mí Eso Es suerte, ¿no? Eso es dar la semilla plétora Y a ver qué sale Gruñido No va a afectar mucho ese gruñido Porque te voy a meter una pirotecnia Que vas a desaparecer No se une Pues no te unas Pues no te unas Mira, voy a comer una Grimerola de estas A ver qué pasa Eh, poco más no puede hacer nada Su efecto desaparece Acabo de un tiempo No, no me apetece a darle una semilla cura Que se apañen estos dos Mientras Yo puedo moverme otra vez Vale Y nos vamos a comer la otra también Y ahí está Vale No, no quiero dar una semilla cura a nadie Aunque podría gastar la semilla cura Simplemente por gastarla, ¿sabes? Está lloviendo, oye O sea, está lloviendo, ¿no? Está cayendo aquí La de Dios Está cayendo aquí Día 21 de abril Estoy grabando este vídeo, ¿vale? Por si alguien tiene interés en saberlo Día 21 de abril Diez y media de la mañana Está cayendo una Tremenda Tremenda, tremendísima Madre mía Lo que he caído aquí en un momento Increíble Tampoco importa mucho, ¿no? Estamos todos encerrados Qué más nota que yo hago que no Si no puedes salir a la calle Aunque bueno, yo he salido antes Al médico, pero Pero bueno No sé Está cayendo una Está cayendo una importante, tío Se está cayendo una Una venta, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Con un viento importante y tal Si escucháis la persiana o algo Es que hay un viento Terrible, ¿eh? Sí, sí, sí Se escucha el viento, se escucha el viento Bueno, si se escucha el vídeo Lo siento mucho Pero no puedo hacer nada Contra las condiciones atmosféricas No No tengo poder sobre eso No puedo hacer nada Para que no suene el viento O la lluvia Y menos si me pillan Medio del vídeo ¿Sabes? Si me llega a pillar Antes de empezar a grabar Pues digo Oye, pues Pues igual lo me pongo a grabar ahora Y está cayendo una que no veas Y se va a escuchar en el vídeo Pero es que, claro Es que Ya estaba grabando Ya estaba aquí liado A ver Tienda que clave Vamos a ver Qué ofrecen por allí Nada Nada Vamos Ahora, vámonos Venga, si queréis luchar ahí Lucha ahí un poco Pero yo pido Yo me pido Bueno, pues nada Cuando termine ese vídeo No podré grabar algún segundo vídeo Siempre me gusta a mí Cuando juego Poco a un mundo misterioso Me gusta grabar varios vídeos seguidos Pero hoy no va a ser posible Hoy no Grabaré este Y lo dejaré, tío Lo dejaré Porque la que está cayendo Es importantísima Y tampoco quiero que molesten mucho Los vídeos Que por cierto He leído comentarios Del episodio 22 23 Puede ser más o menos En los que Hay momentos en los que se traba La verdad es que no sé por qué Si lo digo La verdad es que no tengo ni idea De por qué es Es que yo ni me había dado cuenta De que se trababa el vídeo Si lo llevas a ver Pues lo habría intentado arreglar Pero no sé si es problema de grabación No sé si ha sido problema de renderizado Pero como comprenderéis Yo no puedo ponerme a mirar Una hora de vídeo De Pokémon Mundo Misterioso Es que Es que no puedo Es que no puedo, ¿vale? Charmeleon aparece como especie ¿Cómo que especie no a Charmeleon? Y Spectre antes de ser Charizard ¿Qué era? ¿Cómo que especie no va a Charmeleon? Que no lo tenga ahora mismo No quiere decir que sea especie nueva ¿No? ¿O es que el juego considera Especie nueva toda especie Que ahora mismo no tienes? Es que si nos ponemos así Es que es un poco raro esto, ¿no? Vamos a ver ¿Cómo que Charmeleon es especie nueva? Me está fascinando ¿Y qué era Spectre Antes de ser Charizard? No tiene ningún sentido eso Es que no tiene ningún sentido Bueno, vamos a avanzar Mira una vallatania 40 pisos me ha quitado Eso que era el dinero Bueno, vamos a ver Piso 28 Es el último Eh... Sí Sí, ¿no? Le voy a dar una manzanota a este Que sea una Mira, no sé si tengo reclutado bonita Pero estamos en el último piso No me va a hacer falta esa manzanota Así que vente Vente aquí con los panas Pirotecnia, ¿aguantas? No, si te hago adicional no aguantas ¿Te unes? No, no te unes Bueno, pues nada Pues no te unes Fuego de energía ¿Mueres? ¿Mueres? Sí, mueres sobradísimo ¿Te unes? No, no te unes No, con Busquets no está muy animado, ¿eh? Todo va más animado Quilaba De hecho, el primer Quilaba Que realmente se unió Incluso se ha unido también Charmilion El último inicial de juego Que faltaba por unirse era Era ese Bonita Que no lo ha hecho Ese Bonita, ¿sabes? Ese 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 Combusking Que Quilaba al final tampoco se ha unido Porque ha muerto ¡Hombre! ¿Qué tal? Entei ¿Cómo usas poner pie en estos lares? Los Pokémon de tu calaña No son bienvenidos por aquí Los Pokémon de mi calaña Joder, tío No soy mala gente Yo soy Entei Vivo rodeado del magma Incandescente de los volcanes Si no tienes intención De abandonar este lugar Tendré que echarte yo mismo Inténtalo, Entei Inténtalo Vamos a por ello Vamos a por Entei Pues vale A ver Cosas Cositas Vale, Entei es como Latios Ocupa solo un hueco ¿Vale? Eso para empezar Para continuar Multiescudosfera Con esto Vamos a tener Mucho del combate hecho ¿Vale? Vale Dispazo Bien soleado Lanzallamas Menos mal que lo ha golpeado Porque si no el Venus Lo destroza Vale, yo me voy a mover aquí ¿Se va a atacar la Alponita? Mira, pues vete a atacar la Alponita La verdad es que me da igual Si te digo la verdad Me da absolutamente igual Que te vayas a atacar a la Alponita ¿Y a ese Charmilon? Pues también La verdad es que me da absolutamente igual Girofuego Fallado Vale ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Le doy una semilla pletora a alguien, tío? ¿Vamos a darle una semilla pletora a Dark? Dark no va a evolucionar ¿Vale? Pero bueno En principio Va a ser más potente Está pletórico Está pletórico Debería hacer más daño ¿No? O algo O sea, voy a Dark Porque al final Es que más puede hacer aquí Ni Venusaur Ni Ni yo con Spectre Podemos hacer Gran cosa Bueno Vamos a ir golpeando Demolición ¿Cuánto le quita? Demolición no Pirotenia 150 Vale Se ha recuperado Parálisis No pasa nada No pasa nada Estamos aquí yo creo trabajando Bien el combate Yo creo que lo vamos a ganar fácil Ah, ha fallado, tío Ha fallado Golpear adicional Chispazo Paraliza ¿Hay adicional? No Bomba lodo Ya veis que La multiescudo esfera, tío Es que te hace el combate Te hace el combate Pues ente, derrotado Ah, me has derrotado ¿Qué deseas? ¿Qué? Pero si esto es La pluma blanca Ya entiendo ¿Quieres conocer a ese Pokémon? Apártate Ojo La llama de Ente Y prende la pluma blanca Se ha transformado En una pluma roja Toma esto Y dirígete al oeste Ahí hallarás el campo centella Cuando llegues Tu camino será evidente Y ahora ve Parte al campo centella El equipo chaval Ha obtenido la pluma roja Y además El campo centella Ya está ahora disponible Para su exploración No sea un Entei Vale, entiendo que Entei Se unirá Cuando ya Completes todo el evento Con los tres perros Y con Y con O quizás Solo con los tres perros Ya Cuando Cuando vayamos a por su ikum Que va a ser el último Quizás ya se une los tres No sé la verdad Cómo funcionará Charminia me parece Como especie No sé si Hacer que se une Únete total Si los Pokés No los quiero para nada Únete Únete Aceptar que ya lo tenía Oye, pues igual Si es que me grabó Un segundo hoy de ahora Igual no vamos Al campo centella Oye, pues igual Pues igual Vamos ahora Bueno, ahora Mira Ahora, mira Pero este episodio Lo vamos a ir dejando Por aquí Bueno, entonces ya Es aspecto ¿Qué tal? Ahí viene Periper A tope A dejarnos el correo El correo Vamos a ver ¿Qué nos deja? ¿Y ese quién era? ¿Ese que había ahí pasando? Ah, me hizo No hay otra vez Vale, ¿qué me dejas? Una misión del bosquelado Bueno A estas alturas de la vida No creo que pise el bosquelado Para nada En fin Vamos a dejar el episodio Por aquí Espero No, bueno, espera Podemos ir a visitar A estos dos, ¿no? A Medicham Y a Ekans No, no Está Ekans solo Vale, esto quiere decir Que ya voy a poder ir A la cueva de Seo Creo que es Me derrotaron en la gruta Pero ¿Y Medicham? Ojalá esté bien Espero que llegue hasta el final Y logre hacer realidad En mi sueño ¡Ah! ¿Qué estás mirando? Estoy ocupando Estoy ocupado Pensando qué hacer Fierdete Un segundo A lo mejor no debería Desear una mandíbula más grande ¿No sería mejor Pedir la capacidad De enroscarme con más fuerza? Está aquí Está aquí pensando No sé si ahora En el tablón de anuncios Igual aparece una misión De rescate de Medicham No sé No sé cómo es el evento Exactamente Torre regocija Mira La misión es el campo de fuego Que antes no teníamos Vale Yo diría que Vale Diría que ya El siguiente día Ya habrá Habrá cositas Y Ekans me pedirá ayuda O algo En fin Mientras pues Tendremos que seguir con Con los perros De hecho Seguiremos con Con la historia De los perros Ya que nos hemos metido Con eso Seguiremos con los perros Y juego Hasta que Hasta que lo acabemos Y ya después Veremos si la cueva de Seo Veremos si Mew Veremos si Los Reyes Lugia Ya veremos Ya veremos Lo que vamos haciendo En esta serie En fin Espero que os haya gustado Este episodio Y no sabéis que sea así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad